¿Cuándo un viticultor va a hacer una plantación de un viñedo? Cuando un viticultor va a hacer una plantación de un viñedo, pues tiene la primera opción que sería ir a utilizar material clonal que ya está homologado. El material clonal al final es una oferta limitada. La selección masal permite una explotación vitivinícola, el poder aportar su propio material de sus viñedos históricos de una forma rápida y práctica. La selección masal en viticultura sería, en primer lugar, una selección sanitaria del material, que estuviese libre de virus, y luego debería haber una selección agronómica y enológica, en base a un criterio ya marcado por el seleccionador. Cada variedad tiene su talón de aquiles o sus características, entonces eso es lo que determina los criterios agronómicos. Por ejemplo, si una variedad como la garnacha tiene problemas de corrimiento, pues posiblemente busquemos cabezas de clon para esa selección masal, que no tengan mucho problema en corrimiento. Por normativa europea de comercialización de planta, toda la planta que se venda del vivero debe estar libre de virus al 100%. Por eso es imprescindible que las cabezas de clon, que serán los padres y las madres de las nuevas plantas, estén libres de virus. Se puede definir una variedad o determinarla ampelográficamente, pero es mucho más seguro hacerlo por marcadores moleculares. Hay una trazabilidad en el proceso de la selección masal. Una vez determinadas las cepas, que serán las cabezas de clon, hay que hacer una plantación de un viñedo madre de las yemas para la selección masal. Y ese viñedo madre de la selección masal también está controlado por la administración. ¿Qué controla la administración? Que todas las cepas corresponden a esa variedad y que todas las cepas están exentas de virosis. El vivero puede ayudar al viticultor a hacerlas en una selección masal o esa selección masal también puede ser del vivero. En nuestro caso en Vitis Navarra, las selecciones masales la mayoría de las veces las hacemos nosotros para nuestros clientes. Y a veces los clientes son los que la realizan con nuestra ayuda y nos ceden el material, que es una forma también de aportar variabilidad al sector. Un proceso de certificación de un clon a nivel administrativo es muy laborioso porque hay que hacer muchísimos ensayos agronómicos y enológicos. Y en la selección masal la administración no te exige ese protocolo para llegar a certificar ese material. Porque diríamos que es un material responsabilidad del vivero, no de la administración. Yo en las zonas vitivinícolas, donde ya han plantado ya demasiados clones y tienen viñedos históricos propios, creo que es muy interesante hacer selección masal para mantener la biodiversidad de la zona.